Vamos a ver. Decidme un número del 1 al 6. Pues vale. Esta función. ¿Cómo se dibuja? Venga. Pasos. Dominio, todo R. Porquería, una polinómica. Esto no vale para nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Asíntota no tiene. ¿Qué más? Igualarla a 0. ¿Para qué? Pasa por el 0, 0. Pero para mí me tiene media hora. Bueno, pasa por el 0, 0. Cuando X vale 0, Y vale 0. Y los otros puntos es que... No me van a dar mucha información. ¿Queréis perder el tiempo? Yo he perdido el tiempo. No sé. Pues dale valores a X para añadirse de X. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Darle valor a X. ¡Loco! ¡Loco! Que está muy loco. ¿Cuánto tiene de la función? Nada. No, no, no. Tú aquí. Tú aquí. Los puntos de corte de Array de no sé qué no valen para nada. Vale. No vale para nada. Ya lo he dicho que es perder tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Dominio. Asíntota. No tiene. Punto de corte con los ejes. Tiene el 0, 0. ¿Ya está? ¿Qué tiene esto ahí en el papel? A ver. Léemelo. Qué tontería. Crecimiento. ¿Qué más? Síntota no tiene. Crecimiento y decrecimiento. Hago la derivada. Derivada. La igual a 0. Voy a sacar los poderes Jedi. Para poner lo que vale esto. Tú estás haciendo lengua. Célula que se está dividiendo. A ti sí que te voy a dividir yo. Ni contra, ni... ¿A que te nombro el demonio? ¿A que te nombro el demonio? Tania. Ay, qué susto. Esto no vale para nada. Estos puntos no... Pero bueno. Están que no... Que no pueden consigo mismos. Pero lo que han puesto. Da 1,816. Y... 0,1835. Me hago la raya. Que cuando te dejas coleta te haces raya también. Sí, ¿no? No sé. Para ir practicando. ¿Qué? Tú, te vas a raya. Ni raya. Entonces aquí pongo el 1. Aquí el 2. Aquí el 0. Y hago f' de 0. F' de 1. Y f' de 2. Para ver si es creciente o decreciente. f' de 0 sería 1. Mayor que es 0. Positivo, creciente. De 1 me da 3 más 1, 4. Menos 6, menos 2. Negativo, decreciente. Y en el 2. 12 más 1, 13. Menos 12, 1. Creciente. ¿Ok? Prevaricación y malversación de fondos. Es que cuando abrí el armario. Veía el fondo del armario y decía. ¿Qué porquería? No tengo ropa. Entonces malversación de fondos. Esa palabra es. Pablo, diálogo, diálogo. Tic-tac. Decía tic-tac, tic-tac. Tania, tic-tac, tic-tac. Te pediría que no me interrumpieras. Entonces, esto es un máximo y esto es un mínimo. ¿Vale? No vamos a sacar... No tenemos más remedio que guardarlo en la memoria y más o menos sacar el número. Vamos a ver si no... Pero bueno. Aunque yo no haga así en total, yo siempre calculo el límite en menos infinito y más infinito. Calculo. Menos infinito al cubo es menos y más infinito al cubo es más. Tampoco le doy mucha vuelta a la cabeza. Yo señalo el punto de corte, pero si no hago los puntos de corte tampoco pasa nada. Y el máximos. Y el mínimos. Y sustituyo estos números más o menos en la función. Voy a gritar. Bueno. ¿Vale? Lo sustituyo en la función. Para dejar de corte, no en la derivada. Pues la derivada me ha dado a cero. Arma de cántaro. Si tenéis estas calculadoras... Tiene aquí un... A ver si no encuentro. Table y pone f de x. Entonces yo meto la función... Que yo no lo sabía. ¿Dónde está la x? Por x. Gorrito 3. Menos 3 por x. Por x. ¿Dónde está el cuadrado aquí? ¿Cuadrado? Más x. Más x. Y él me dice... Start. Cero. En. Cinco. Step. Uno. Y me hace la tabla. Te hace un huevo frito y todo cuando te levanta. Porque es americana. Pero este numerito por ejemplo no lo tienen. Entonces lo voy a tener que meter a mano. ¿Qué numerito lo tiene? El 1, 2, 3, 5. ¿Qué? La de hostia que se van a llevar. Un susto, un susto. Tania. Pablo tranquilo, tranquilo. Monedero. Monedero. Pablo un poco como Spiderman, ¿no? Porque claro. Se acerca Monedero. Le pillan el dinero. Se acerca Errejón. Hay que cosas raras en la Universidad de Málaga. Se acerca Tania. Un poco como Spiderman, ¿no? Se acerca... A su tío Ben. Lo matan. Se acerca Gwen. La matan. Y yo. El padre de Gwen. Lo matan. Chiquillo, no te da cuenta que eres tú. No te acerca nadie. En la enquinita. Eso lo hizo el Spiderman del Universo. No se acerca nadie, ¿no? No se acerca nadie, ¿no? Entonces me quedaría una cosa así. La gráfica. Chiquillo. Si yo no te da cuenta que eres tú. Deja la gente en paz. Fijarte. Pasa por el 0,0. Pero es que el máximo es un punto tan improbable como 0,1835 o 0,0. O sea, por aquí. Lo hallar mínimo, sí. El mínimo es 1,616 menos 2. Vamos, tampoco es una cosa exagerada. Entonces hace una cosa así. ¿Vale? Típico. Si es de grado 3 va a ser así. ¿Vale? Y estos puntos que son muy feos. Pero el cabello elegido. Da igual.